Es sobre un solo tema que tiene que ver con la adjudicación, venta y posterior cobro de las tierras fiscales por parte del municipio. Y bueno, nosotros todo este tiempo que hemos asumido hemos estado analizando y la verdad que la venta de tierra no escapa del resto de las cuestiones que nos incumben a nosotros, que son los tributos en cuanto a la morosidad. Pero nosotros entendemos que en esto, con un agravante en el sentido de que el municipio, el municipio del Estado viene a través de los años mostrando un gran interés por solucionar este tema de terreno y habitacional de la gente. Esta gestión va a tener una, tiene una fuerte intención de cobrar todos los terrenos que se han otorgado. Muchos ya estamos hablando de construcciones de años y demás y el municipio se ve imposibilitado o no ha tenido la posibilidad o la capacidad quizás de poder cobrar todas estas cuotas atrasadas, además teniendo en cuenta que son planes accesibles en 60 cuotas, con una tasa de interés reducida y demás. Todo esto se lo va a comentar María Inés ahora, pero principalmente lo que vemos es una morosidad demasiado alta teniendo en cuenta el valor de las cuotas, las condiciones y la cantidad de terrenos que se han otorgado. Obviamente que esta es una invitación a la gente, cada uno que tiene un terreno y no lo paga sabe que tiene un terreno que le ha dado el municipio y que no lo paga, por lo cual esta es una invitación, vamos a tener un periodo de tiempo que vamos a dar para que sea voluntario el tema de acercarse a regularizar y obviamente que después seguiremos el proceso de intimación administrativa y ya hemos tenido una reunión con la asesoría de letras del municipio para una instancia que quizás en los últimos años no se estaba utilizando y si es una decisión de esta gestión a través de la Secretaría de Recaudación y que es implementar el cobro judicial por la vía judicial de los terrenos que no se están pagando y bueno, básicamente eso. Ahora yo quiero que María Inés les comente un poco más concreto el número porque queremos ser transparentes exactamente, ni redondeando ni nada, la cantidad de gente que paga, la que no paga, la cantidad de periodos que no paga, cuándo cae un plan, que se explique el procedimiento a través del cual se puede regularizar o hasta incluso refinanciar, que es un tema, así como lo decimos para los tributos que estamos en contra de lo que hoy quizás dice la legislación que es la refinanciación de la refinanciación y demás y es algo que está bajo análisis, hoy existe, se puede acceder a esos beneficios. La ordenanza de tierras establece que después de 30 días de dictada la ordenanza el contribuyente tiene que acercarse a firmar el contrato de venta con cláusula de pacto comisorio. Lo que decía Germán es eso, que la municipalidad tiene las herramientas como para exigir el cumplimiento vía judicial y no se ha hecho y entonces ahora lo que queremos proponer es que la gente se acerque por lo menos hasta el 30 de abril en principio, un plazo razonable como para que venga a regularizar el plan de pago que firmó. En esos casos estamos hablando de 872 personas que registran un atraso superior a 5 meses eso suma 11 millones de pesos para la municipalidad las personas saben que se comprometieron a un plan de pago y no lo están cumpliendo bueno, tienen distinto grado de atraso la gente puede optar, pagar la deuda al contado eso implica un 40% de descuento sobre los recargos o si lo prefiere ir pagando parcialmente el mismo plan que tenía o la tercera opción que es sumar todo lo atrasado más lo que todavía no ha vencido y volver a hacer un plan de pago estamos ofreciendo 3 opciones para que estas 872 personas que registran atraso se acerquen y regularicen su situación 872 personas vinieron, aceptaron un plan de pago y hoy están atrasados y tenemos otros 740 adjudicatarios que no vinieron siquiera no vinieron, ya saben que tienen el terreno porque desde tierras los notifican y les dan la posesión del terreno y no vinieron, 740 esos son 27 millones de pesos para la municipalidad ahí si les puedo decir cuál es el valor promedio el valor promedio